¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación de estar aquí en el canal de mi equipo y bueno, un saludo fuerte para toda la hinchada y para el club también. ¿Cómo será su vinculación al mundo del fútbol? Nada, por ahí a mis inicios estaba en mi casa y un amigo me llamó para que vayamos a jugar fútbol y bueno, para que fuéramos a probar un equipo. Lo hice y bueno, estamos aquí ahora. ¿Qué recuerda de sus entrenadores? Pues mucho, tengo tantos entrenadores que me inculcaron en lo que es mi carrera futbolística, que se los agradezco por ahí. Un par de nombres como el profesor Luis, que el año pasado estuvo aquí, el profe Troviani, que ahora está en el Olmedo. Así es, el profe Vélez, que está ahora en el Delfín. Bueno, ellos me inculcaron mucho en lo que es mi carrera futbolística y bueno, paso a paso a seguir. ¿Qué recuerda de sus vivencias con sus compañeros? Muchas cosas, por este fútbol, por eso esto es lo más hermoso que creo que para mí hay. Todos los días se vive con compañeros, tienes mucha vivencia, aprendes también de ellos y bueno, creo que yo que por ahí nos damos la mano cada día para aprender y para llegar al sueño que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuáles han sido sus mayores logros? Creo que tengo muchos más logros que he procreado en lo futbolístico. Uno de ellos fue estar en la selección, llegar a Europa, compartir con grandes jugadores que nunca me imaginé haber compartido. Y bueno, lo más hermoso es jugar al fútbol y aquí seguimos, dando pelea y dando batalla. Cuéntenos su paso por Europa. Fue algo que yo no me lo esperaba, pero fue en un buen momento, en mis inicios en la Academia Alfaro Moreno. Me estaban siguiendo desde Europa, lo que yo así, bueno. Fue muy lindo estar allá, más que en Francia. Fui compañero de Engolo Canté, que eso me llena de orgullo, haber compartido Camerino con él y bueno, creo que fue eso lo más bonito que estar ahí en Europa. ¿Cómo se da su vinculación al 3 de julio? Pues bueno, como sabrán, me llevo muy bien con el profe Luigi. Él hace muchos años, él me ha seguido porque él fue uno de mis primeros técnicos que se inició en mi carrera. Bueno, se me hizo un poco difícil salir de Barcelona y bueno, gracias a él se dieron los medios para yo estar aquí nuevamente en el 3 de julio, estar aquí. ¿Y qué es lo que siente ahora por el Super 3 luego de todo este tiempo? Creo yo, creo que me considero un hincha más del club, por el trato, por la pasión que hay hacia este equipo. Más que todo, yo tengo una relación muy buena con el presidente y él me transmite esa pasión que hay sobre el 3 de julio. ¿Con el cuerpo técnico y además un mensaje para todos ellos? Nada, que confíen, que confíen en el grupo que han hecho este año. Hay buen grupo, buen plantel, más que todo seres humanos que tenemos un sueño, un propósito que queremos llegar muy alto con el 3 de julio a ascender y que vamos a darle mucho orgullo, más que todo a la hinchada, al cuerpo técnico que nosotros nos estamos preparando para conseguir el objetivo. ¿Su mensaje para, o cuál es su relación con el cuerpo técnico? ¿Qué tal? Como todo, siempre hay una expectativa cuando tú conoces a tu nuevo técnico y ellos también te van conociendo poco a poco. Somos seres humanos, creo que no somos perfectos y cada día tenemos que ir aprendiendo de ellos y lo que ellos nos inculcan para nosotros transmitirlo a la cancha. Y más que todo a la confianza que ellos han puesto en mí y en mis compañeros, más que todo para llegar al objetivo y lo que es el ascenso. Agradecidos con ellos y como siempre digo con el cuerpo técnico, con los dirigentes, todos que ellos confían en este. ¿Sienten el cariño de la hinchada, el apoyo de la directiva? ¿Ustedes en la cancha, fuera de ella? No, eso siempre está. Todos los fines de semana que jugamos, eso está. Sentimos la pasión de los hinchas que llegan al estadio, fuera del estadio, que nos alientan. Y eso es un plus más para nosotros, para todos los partidos que nos toquen jugar, ganar y que ellos también sientan que nosotros también estamos comprometidos con el club. ¿Su mensaje para toda la gente que nos observa? Porque ya nos habló de la hinchada, de los directivos, pero hay un mundo el que está observando esta presencia del 3 de julio. Nada que agradecido con todos por seguirnos. Pienso yo que el 3 de julio es un equipo grande, es un equipo con mucha hinchada y que el fútbol es lo más hermoso que hay. Creo yo que Dios es lo más hermoso que nos pudo brindar, el don que nos regaló porque creo que el fútbol transmite mucha alegría en el mundo. Muchas personas que están en lo malo, ellos viendo fútbol, creo que yo que esto es un mensaje muy positivo para cada uno de ellos, que sigan el fútbol, más que todo el deporte, que es lo más hermoso que hay en la vida del ser humano. Cuéntenos de su anécdota más significativa en su carrera. Mi anécdota, ¿qué te puedo contar? Bueno, cuando yo estuve en Europa, por ahí yo era admirador o jugaba mucho PlayStation con un jugador que es muy rápido. Era, no sé si lo recordarán, Salomón Calún, África, era un cameruné, un delantero. Mundialista. Exactamente, con esto y nunca me imaginé llegar a conocer y fui compañero de él, era el único que hablaba español y él me hablaba. Yo por dentro decía, wow, nunca me imaginé esto, pero bueno, pasó y eso creo que yo para mí fue uno de los mejores momentos que el fútbol me regaló presencial. ¿A los niños qué les dice? Nada, creo yo que sigan, luchen, luchen por su sueño, que nada los detenga porque creo yo el deporte y el fútbol es lo más lindo que hay. Más que todo, siempre tener en cuenta, enfrente los valores, el respeto, la educación que es lo primordial en esta carrera. O sea, creo yo que nosotros sin valores no somos nadie y eso nomás, que luchen y sean perseverantes por lo que quieren. Gracias por su tiempo. Gracias igualmente. Mi estimado Anderson Poroso, aquí en 3 de Julio TV, hacia lo más alto. Gracias.